hola qué tal mi nombre es Gustavo Zuna espero que todos estén muy bien el día de hoy me acompaña mi prima Karen y la señorita Lupita y estamos intentando llegar a la callejoneada son las 7.55 se supone que empieza a las 8 pero el centro está atascadísimo de carros así que vamos corriendo sin detenernos una callejoneada vamos a ver hola cómo están pues fue una falsa alarma esto no ha comenzado aún son las 8.04 la gente está tranquila viene una pulmonía permítanme un momento bueno pues la cosa está así vamos a olas altas para alcanzar a la callejoneada porque ahorita se escuchó un cuetazo lo que significa que ya va avanzando el contingente de esta famosa callejoneada y como les había mencionado en el otro vídeo del clima hay dos maneras de disfrutar la callejoneada si fuera un desfile y la otra es unirte a la callejoneada yo siempre recomiendo unirse a la callejoneada porque van regalando cerveza es una tradición esperemos que la gente de cultura haya respetado esta bella tradición de regalar cerveza y de vestirse de catrines ya vamos llegando aquí a una cuadrada de las altas a ver cómo está el show lupita dónde estamos no sé no sé a ver lupita en dónde estamos olas altas y hay un gentío y ahí se escuchan los cuetes a lo lejos escucha el segundo cuete y y ¡Gracias! 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 Pues ya alcanzamos a ver la callejoneada, estamos ahorita por la calle Xiquitazuna y pues vamos a la Machado, a ver si no se muere mi celular antes, pero bueno, espero que les haya gustado. Mi nombre es Gustavo Osuna, estoy con la señorita Lupita y mi prima Karen, y nos vemos en el siguiente video. Bye. Es que me queda 10% de pila. Si sigue este video, es por pura suerte. Bye. Oigan, pues esta callejoneada estuvo bastante diferente a la de otros años, pareció un poquito más un desfile ahora sí, pero la verdad está divertido, sigue estando divertido, ya que agarró la calle Sixtosuna ya se sintió como callejoneada, porque todos iban atrás de los carritos de cerveza, ya se acabó la época de los barriles, ahora puras latas, pero bueno, me gusta que sigan vivas las tradiciones, y gracias a todos los que vienen a Mazatlán, disfrutan esto, y pues se unieron al contingente de esta callejoneada, nos vemos aquí el próximo año en la siguiente callejoneada, pero ustedes también pueden seguir viéndome en los siguientes videos en este canal, suscríbanse, comenten, denle me gusta, compartan, y bye, ah, recuerden, sean felices. ¡Gracias!